Ellos son amigos de hace mucho tiempo, a los políticos siempre tenemos claro que la política en muchos de nuestros casos es tal vez pasajera y generalmente hacemos amigos en la política de todos los partidos. Yo cuando he sido diputada local o federal o legisladora, pues hago amistades con personas de todos los sitios. Yo considero que esa amistad es benéfica para la capital de Puebla, porque la vez pasada era el mismo partido, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera y el gobernador se llevaban muy muy mal y eso lo pagó la ciudadanía. Entonces no lo debemos de ver como una desventaja, sino al contrario, como algo muy afortunado que está haciendo que la capital de Puebla recobre el ritmo de su desarrollo.